seguimos aquí con la remodelación de esta cocina para aclarar solamente se está mostrando cómo va quedando no estamos sugiriendo algo así de una manera bueno sin más que decir voy a dejar con las imágenes y 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 ya está. 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 Y ya está.